Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo vais? ¿Me podéis oír y ver bien? Porfa, comentadme en el chat si sí o si no. ¿Se ha creado bien o no? No sé si es... Vale, ¿todo ok? Buenas tardes. Perfecto, lo escuchamos, muchas gracias. Sí. De coña. Os ha ido... Esto me gustaría saberlo también. ¿Os ha ido bien que cambiara la hora para que pudierais ver el final del tour o preferíais a las 7? Venga, perfecto, nos acabamos de... Mira, perfecto, un abrazo, es mejor así. Perfecto, buena hora, esté mejor esta hora. Muy buenas. Perfecto. A las 8. Vale, pues mira, sí que últimamente he estado haciendo muchos directos, pero me hacía ilusión antes del directo de mañana poder hacer un pequeño directo más porque sé que siempre si no se nos tira el tiempo encima. Y hay cosas interesantes que creo que os dirían muy bien ver para que seáis conscientes de lo que podéis conseguir. Y muchas veces veo muchos deportistas con los que hablo, etc. Que no mejoran más porque piensan que no pueden mejorar más, porque tienen poco tiempo, porque su situación, etc. Y quiero enseñarte realmente, te voy a poner un ejemplo hoy, te voy a enseñar el caso de Felipe, seguramente lo has visto en las historias de hoy. Pero no es para solamente enseñarte su caso, para inspirarte o algo así que te va a ir súper bien también. Si no es para que veas lo que ha hecho él para poder tener resultados y te voy a enseñar paso a paso los pasos que he ido siguiendo para que tú puedas decir, vale, esto que ha hecho él es un ejemplo, pero es lo mismo que podrías replicar tú para poder tener los mismos resultados. Vale, entonces es un poco esta la idea de hoy, vale, de enseñarte simplemente qué es lo que le ha funcionado a una persona con una situación, por ejemplo, como la tuya. Para que tú puedas decir, hostia, vale, lo entiendo, sé que es posible hacer esto, 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 no estoy haciendo esto y esto y esto, por eso a lo mejor no tengo los resultados que me gustaría. Y simplemente luego vamos a ver mañana, mañana va a ser el plato fuerte, las cosas más importantes, te voy a enseñar cómo aplicar las cosas más importantes. O sea, no lo vamos a poder ver todo en un día, evidentemente, pero te voy a enseñar lo más importante que te has de quedar para empezar a mejorar, sin importar si tienes poco tiempo o ya llevas tiempo estancado, etc. ¿Vale? Porque esto es totalmente posible. ¿Con ganas? Espero que vengáis motivados después de ver a Poga Car volar en la crono. Venga, de coña. Pues simplemente a modo introducción, para que lo podáis entender un poco mejor, lo que os voy a explicar ahora. Felipe, seguramente, o sea, es como muchos de vosotros, Felipe tiene creo dos negocios propios, tiene dos niñas, tiene una esposa, tiene muy poco tiempo para entrenar y me acuerdo que yo hablé personalmente con él para ver si era para él el Instituto V2 Max y podíamos realmente ayudarlo y coincidía con el ambiente, con el grupo que tenemos. Y me acuerdo que decía, hostia, es que no sé si entrar, porque tengo muy poco tiempo y claro, si he de aprender y a la vez he de entrenar, creo que no voy a poder, tal. Y a la vez, a la suerte, porque al cabo de unos días dijo, venga, va, vamos con todo, tal, es ahora el momento y tomó la decisión. Entonces, simplemente veo mucha gente como que posterga, no, yo ya voy a empezar a entrenar bien más adelante o, no, es que yo no tengo tiempo, etc. Cuando realmente, como lo ha pasado Felipe, como es su caso, cuando no tienes tiempo, cuando tienes poco tiempo para entrenar, piensas que no vas a poder sacar el tiempo suficiente, es cuando más necesitas realmente tener los conocimientos y saber cómo hacerlo para con el menor tiempo posible poder optimizar tu entrenamiento, poder ajustar tu entrenamiento alrededor de tu vida, de tu estilo de vida y poder sacar el máximo jugo de cada minuto que dedicas a entrenar. Y realmente, Felipe ha seguido con el mismo poco tiempo que tenía antes, pero lo ha dedicado a aprender, lo ha dedicado a entrenar y lo ha dedicado a hacerlo de forma inteligente, ¿vale? Para sin entrenar más horas, poder mejorar muchísimo más. De hecho, mejoró en cuatro meses nueve minutos, uno contrarreloj de cincuenta minutos o algo así, es una burrada, ¿vale? Fueron muchas cosas las que hizo para poder hacer esto, pero lo pudo hacer sin entrenar más horas y sin sacrificar realmente el tiempo que dedicaba al trabajo, el tiempo que dedicaba a su familia, porque para él era lo más importante, ¿vale? Y era realmente importante poder hacer esto sin agobios y sin pasar malos ratos con las personas que quieres dedicar el tiempo por no poder hacerlo, ¿vale? Entonces, simplemente explicarte cómo lo hizo, ¿vale? Para poder conseguir resultados siguiendo con el estilo de vida que a él le gustaría, ¿vale? Para poder tener resultados mucha gente se piensa que hay que tener un estilo de vida militar y sacrificarlo todo para entrenar y no ir con amigos, entrenar un huevo de horas y todo, y no es así, ¿vale? Hay otras formas. Entonces, lo primero que hicimos y que realmente hacemos con nuestros deportistas en el Instituto B2 Max fue lo mismo con Felipe, ¿vale? Es un poco que entienda la filosofía de entrenamiento, porque esto es algo imprescindible, o sea, si no entiendes la filosofía que al final es lo que hemos ido sacando nosotros al cabo de los años, que es lo que nos ha funcionado mejor, pero también viendo con todos los deportistas, de que lo más importante es entrenar con constancia, ¿vale? Pero con flexibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que él lo que quería era no ir con agobios, etcétera, ya lo importante para él es el trabajo, ¿vale? No rendir hasta el último segundo, pero quería poder mejorar y se trabajaba súper en serio. Entonces, para poder mejorar no hay que ser rígido, ¿vale? Hay que entrenar con constancia, pero hay que ser flexible, ¿vale? Y hay que poder realmente saber, tener el criterio, que eso se aprende y es muy fácil, de saber cuándo es, pues mira, no pasa nada si no entrenas un día, si otro día modificas el entreno y haces diferente, ¿vale? Pues voy a adaptar el siguiente. Si un día me apetece salir con mis amigos que están más fuertes que yo, voy a tope todo el rato, pues sin problema, lo voy a hacer por el ajusto, ¿vale? Esta flexibilidad es súper importante porque te permite disfrutar del camino y te permite poder entrenar con constancia porque disfrutas de tu día a día y porque no te quemas mental ni físicamente al hacer esto. Y sobre todo también el entender que lo importante es la constancia y que muchas veces, seguro que a ti te pasa, a mucha gente le pasa, a mí me había pasado, tienes un entreno programado y dices, buf, hoy no tengo una hora y media para salir en bici, si solo tengo 40 minutos ya no hago nada. Pues no, si se pueden hacer muchas cosas, que es lo que enseñamos y que es lo que he aprendido, en 40 minutos, en media hora para poder aprovechar el tiempo y de un día que no harías nada poder sacar una sesión que te va a dar beneficios, ¿vale? En su caso, no tienes por qué hacerlo tú, él eres ciclista, pero empezó a correr porque le encantaba, entendió los beneficios del entreno cruzado, para variar la mente, para aprovechar el tiempo, introducir el entreno de carrera o sesiones de gimnasio, sesiones de fuerza que puedes hacer con poco tiempo, ¿vale? Y esto hace que al final, sin tener que dedicar más horas, puedes exprimir muchísimo más el tiempo que tienes para entrenar y puedas mejorar mucho más. Lo segundo, más importante, ¿vale? Una vez entiendes los conceptos básicos, es conocer tus zonas de entreno, ¿vale? Y los determinantes de rendimiento del objetivo que quieres preparar. El objetivo no tiene por qué ser una carrera, puede ser lo que quieras, disfrutar entrenando haciendo rutas largas los domingos, reventar a tus amigos en los puertos que haces con ellos, etc. Pero has de saber qué es lo que necesitas trabajar para poder rendir bien, ¿vale? Porque si estás preparando, por ejemplo, la quebranta huesos o hacer rutas largas con amigos de 150 kilómetros y te pones a hacer series de un minuto a tope cada vez que haces series, pues estás haciendo el efecto contrario, ¿vale? O sea, estarás dedicando muchísimo esfuerzo para poder no tener resultados, básicamente. Entonces, esto es muy clave. Por ejemplo, las zonas de entrenamiento, él en su caso en concreto, ¿cómo lo hizo? Lo primero que hizo fue hacer un simple test de campo, ¿vale? Que enseñamos que puedes hacer en tu casa en un momento para poder sacar sus zonas. Pero luego, o sea, ya para poder empezar a entrenar, pero luego sí que se hizo una prueba de esfuerzo para poder sacar, primero, por salud, ¿vale? Te haces un eco de radiograma, ves que el corazón está bien, que todo está bien, luz verde para entrenar. Y todo perfecto. Entonces, y luego, es porque tienes tus zonas realmente con exactitud y puedes ver a simple vista y de forma muy fácil. Esto ya lo enseñamos en una clase para que cualquier persona lo pueda ver súper fácil. ¿Cómo poder sacar conclusiones de una prueba de esfuerzo para ver qué puntos fuertes tienes, qué puntos débiles tienes y qué has de trabajar, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando trabajas algo, o sea, normalmente lo que pasa es, entrenas lo que tú estás cómodo, que es tus puntos fuertes. Por lo tanto, dedicas mucho esfuerzo y no mejoras. Cuando conoces tus puntos débiles y coinciden tus puntos débiles con los determinantes de tu rendimiento, de tu objetivo, es cuando puedes, con muy poco entrenamiento, ya poder sacar muchos beneficios, ¿vale? Y al final es lo que hizo Felipe para poder mejorar tanto en tan poco tiempo. Conocer sus puntos fuertes, débiles, ver qué objetivos tenía y le enseñamos qué entrenamientos tenía que ajustar al poco tiempo que tenía y a sus puntos débiles. Ese es uno de los puntos clave para poder mejorar con poco tiempo. Y luego, súper importante, ya lo dije el otro día, el jueves, polarizar el entreno, ¿vale? En su caso, eso es un caso muy extremo, ¿vale? El Felipe vive a 2.700 metros de altura en Colombia y tiene un puertaco para salir de casa, impresionante, que luego va a hacer de su vida para llegar, ¿vale? Con unas rampas muy fuertes. Entonces, o sea, tenía la duda de cómo hacerlo, porque para subir, decís que me paso de zona 2 para llegar a casa, etcétera. Entonces, no pasa nada, es entender el concepto de cuándo hay que entrenar fuerte o cuándo hay que entrenar suave, etcétera. Y si ciertos días te pasas de la zona, vas más rápido, etcétera, no pasa nada porque luego puedes ajustar el resto de entrenamientos y sacar súper buenos resultados igual, ¿vale? O sea, que tampoco hay que obsesionarse con el entreno polarizado que si un día haces una subida más fuerte y ya te pasas de la zona, ¿vale? Así que esto, para que estés tranquilo. Luego, el otro punto súper importante, ¿vale? Que hicimos con él es organizar su entreno con una progresión lógica a lo largo de la temporada, ¿vale? De cara a los objetivos que tenía. Entonces, es muy importante no querer correr más de la cuenta y no querer saltarse etapas. Porque es cuando no tienes resultados. Si pasas a hacer entrenos súper fuertes, súper específicos, antes de tener una buena base aeróbica, estás limitando tu potencial como deportista y estás realmente limitando el nivel al que puedes llegar, ¿vale? En este caso, con Felipe, empezamos haciendo una muy buena base aeróbica, ¿vale? Trabajando la zona 2, introduciendo diferentes sesiones durante el entreno de base para que con el poco tiempo que tenía para hacer base, porque no tenía muchas horas, pudiera sacar las mejores adaptaciones. Luego, ¿qué más hicimos? Luego fuimos progresando con la intensidad para acabar trabajando lo que realmente eran más sus puntos débiles, ¿vale? Por ejemplo, en su caso era el V2 Max, si no recuerdo mal. Y es cuando haciendo estas sesiones notó realmente que hacía un cambio fuertísimo y que tenía muchísimo más gas una vez estuvo asimilando sus entrenos, ¿vale? Si hubiéramos estado trabajando otra cosa que ya tenía trabajada, no le hubiera pasado. Y luego, importantísimo, fue entender también la importancia del descanso y de las semanas de asimilación. No solo de los días de descanso, sino de hacer semanas suave, una semana suave cada tres semanas de entreno. Fue clave para él también, sobre todo porque cuando tienes poco tiempo en negocios, familia, etcétera, vas más estresado, tienes menos tiempo para dormir, etcétera. Y si no respetas muy bien el descanso para poder asimilar el entreno que haces, aunque haga entrenes pocas horas, no vas a mejorar. Y al final, él lo entendió súper bien. También estuvimos ayudándole, viendo muchas clases, etcétera, cómo, en su caso en concreto, organizar, ¿vale? Aquí te has pasado un poco de entrenos, aquí puedes hacer un poco más esto, más descanso, yo haría más descanso aquí, etcétera. Y al final eso es súper importante para que luego él mismo ya pudiera ver, ¿vale? Yo ya me conozco ahora, ¿vale? Sé que he de descansar más, ¿vale? Aquí me estoy pasando, etcétera. Ah, y luego también introducir el entreno de fuerza, ¿vale? El entreno de fuerza adaptado al ciclismo, sobre todo, porque no es lo mismo hacer el entreno de fuerza para ir a la playa a ponerte cachas y chulear en verano, que el entreno para ganar rendimiento encima de la bici o corriendo o lo que sea, ¿vale? Entonces, súper importante también, días de poco tiempo, etcétera, en vez de hacer una sesión de rodillo que en 40 minutos a lo mejor no haría nada porque ese día ya hace más suave, etcétera, pues introducir o sesiones de carrera o sesiones de gimnasio o las dos mezcladas, ¿vale? Y al final eso hace que puedas optimizar muchísimo más. Y luego, otro punto, ¿vale? Estamos ya llegando al penúltimo punto, súper importante, es la nutrición deportiva, ¿vale? En su caso, él hacía ayuno intermitente y está súper bien, ¿vale? Yo, de hecho, lo estoy empezando a implementar los días que no entreno por la mañana para poder trabajar con más poco y no perder el tiempo y me va muy bien, ¿vale? Pero lo hago porque no entreno, es decir, y entonces, en su caso, estuvimos viendo cómo hacerlo porque a él le iba bien, le gustaba, etcétera, y nos parece perfecto, pero estuvimos viendo cómo optimizar la nutrición, cómo poder ajustarlo al estilo de vida de cada uno y cómo comer lo que el cuerpo necesita para hacer cada entrenamiento en concreto o cada competición, ¿vale? Y esto seguramente ha sido una de las cosas que más ha hecho también, que pudiera mejorar, que pudiera notarse con más gas, que recuperara mejor, etcétera, porque aprendió realmente, cuando al final, ya lo expliqué el otro día, tenemos dentro del Instituto Biosmax un curso completo de nutrición deportiva con nuestro nutricionista José Carlos Núñez, que ahora también es nutricionista del Movistar Team, y al final, o sea, ahí lo vemos todo para que tú mismo puedas aprender a saber qué comer en cada momento, durante los entrenos del día a día, etcétera. Es lo que hizo Felipe, para ajustarlo también a su caso particular, ¿vale? Como es esto, no todo el mundo le gusta hacer ayuno intermitente, en su caso sí, y le sacó muchísimo jugo ahí, muchísimo, por eso es lo que, insisto con la nutrición, porque no cuesta nada aprender las claves básicas, no hay que pasar hambre, no hay que hacer dietas, ni dejar de comer lo que te gusta, a ver, si te gusta comer muchas guarradas, pues tendrás que ir quitándolas progresivamente, pero que puedes seguir comiendo, sobre todo cuando entrenas fuerte, como recompensa, ¿vale? No hay que ser extremo tampoco, y cuesta muy poco hacerlo, pero el rendimiento que ganas es una barbaridad, por eso insisto, porque has de aprender y empezar a aplicar esto ya, ya de ya. Y luego, el último punto al final, pues para poder sacar buenos resultados en carreras, es entender y conocerse el mismo, ¿vale? Cómo hacer una buena apuesta a punto, y cómo hay que, es que esto es súper importante, cómo hay que entrenar antes de una carrera para poder rendir al 100%. La mayoría de la gente llegan cansados a las carreras, y rinden mal, porque no han tenido tiempo de asimilar el entreno, y aún llevan fatiga acumulada. Cuando entiendes que el entreno se asimila, se necesita tiempo para asimilar el entreno, y a ciertos días antes de la carrera ya no puedes entrenar más porque no vas a mejorar más, y lo sabes ajustar a tu estilo de vida también, lo mismo que digo, hay que ajustarlo a las características tuyas de la semana, a lo mejor esa semana tienes que trabajar mucho más, tienes mucho estrés, etc. Todo esto lo has de ajustar cuando sabes hacer esto, o sea, es simplemente entender el concepto. Nadie más te conoce como tú, ni sabe qué problemas tienes, qué agobios tienes, si un día has dormido peor, haz mucho calor, etc. Y para mí es súper importante lo que digo, que tú mismo lo entiendas, que tú mismo adquieras estos conocimientos, para saber cómo ajustarlo e ir haciendo los pequeños cambios en tu día a día, para que realmente, porque es eso, al final nuestro día a día es cambiante, y hay que hacer los pequeños ajustes para poder exprimir al máximo tu rendimiento, y que te asegures de poder llegar a tu objetivo al 100%. Entonces, esto, o sea, te he explicado el caso de Felipe, porque te lo he enseñado antes, y creo que es muy bueno, primero, para que veas, que no me lo invento, que realmente con muy poco tiempo se puede mejorar muchísimo, y sin entrenar más horas, y sin tener que sacrificar de ir con los amigos y todo, que me he encontrado yo con muchos entrenadores, que por eso insisto también que a mí me fue tan bien aprender a entrenar, y como a mí me fue tan bien, y he visto que nuestros deportistas han sido tan bien, te lo recomiendo. Yo he tenido entrenadores que yo competía en bicicarretera, y estaba prohibido hacer mountain bike, pero prohibidísimo, o sea, como cojas la bici de mountain bike, o sea, muy grave, porque es peligroso, no es específico, te puedes caer, que quiero ir con mis amigos, no, te vas a ir a este ritmo, y vas a entrenar solo, porque si no, te vas de la planificación, y eso al final quema muchísimo, y hay muchísimos entrenadores con mucho criterio, y que ya no hacen esto evidentemente, y que te van a hacer esto súper bien, pero como yo me lo he encontrado, con más de uno, y me ha jodido mucho, y veo, conozco amigos que le siguen diciendo lo mismo, y veo mucha gente que le pasa lo mismo, por eso realmente es tan importante, y quiero simplemente que seas consciente de, vale, para mejorar no hay que sacrificarlo todo, ni hay que dejar de hacer todas las cosas que te gustan. Vale, así que nada, simplemente el ejemplo de Felipe, es porque tú realmente, haciendo, siguiendo los mismos pasos, puedes conseguir los mismos resultados. Y ya está, simplemente quería enseñarte esto, y sobre todo, lo que decía, no solo es mejorar, sino es hacerlo disfrutando del camino, para mí es lo más importante, si no, no tiene sentido. Así que nada, y después recordarte que esto era, como he dicho antes, el calentamiento para mañana, que vamos a ver de forma más profunda que puedes implementar a partir de allá, para empezar a poder tener resultados, y hacerlo eso, sin sacrificar las cosas que te gustan, sin tener que entrenar más horas, etc. Y esto no es para vender humo, es porque simplemente es posible hacerlo, es lo que nosotros hacemos, y creo que es súper importante de poder ajustarse a las personas, sobre todo con el entrenamiento. Así que nada, nos vemos mañana a las 7 de la tarde, mañana sí que es a las 7 de la tarde, ¿vale? Le vamos a dar muchísima caña, y además, bueno, lo importante mañana va a ser, sobre todo, el directo, todo lo que te voy a enseñar, y además, al final, me habéis preguntado muchísimo, porque lo he ido explicando durante estos días, me habéis preguntado muchísimo por el Instituto V2 Max, etc., etc. Y como dije, llevamos 8 meses con las plazas cerradas, mañana vamos a abrir la segunda edición, y lo vamos a hacer, bueno, hemos querido abrir las puertas a lo grande, ¿vale? Vamos a tener 10 plazas con unas condiciones brutales, ¿vale? Y el resto de plazas serán, pues, como siempre. Y vamos a abrir las plazas mañana, en el directo, para los que estéis en el directo, tendréis la oportunidad de poder ver si es para vosotros, que lo veamos juntos y si os podemos ayudar. Y, como decía, a todos los que me habéis pasado foto de la alarma y estéis en el directo, en el propio directo, os voy a pasar el regalo que os prometí. Así que no os olvidéis de esto, y si se me pasa en el directo por cualquier cosa, me lo recordáis, sobre todo. Muchas gracias a vosotros. No sé si tenéis alguna duda, le damos 5 minutitos más, si queréis. Muchas gracias, gracias a vosotros. Gracias a ti, Fernando. Gracias, Javi. Os veo a tope. Gracias, Sergio. Nos vemos mañana. Muchísimas gracias a todos. Estáis a tope. Pues nada, gracias por estar aquí aprendiendo a tope. Espero que hayáis tomado apuntes. Este vídeo lo dejaré colgado, pero todos estos directos y demás los voy a borrar durante la semana que viene. Así que si queréis repasarlo, aprovechar para ir apuntando algunas cosas y darle caña. Nos vemos mañana. Un abrazo. Hasta mañana.